No hay pueblos chicos, ni pueblos grandes, volvamos a creer Desde un principio, yo estoy de tu lado, quiero volverte a ver Volver a elegirte, volver a encontrarnos, saber que solo quieres hacerme bien Y que nuestros sueños, juntos realicemos, te estamos esperando, ya es momento de crecer Siempre puerta a puerta, de cara a la gente, una lucha que libraste sin caer Como el primer día, te sigo bancando, un partido no se gana si no hay fe Volver a elegirte, volver a encontrarnos, esta alegría solo nos puede hacer bien Vos nunca te fuiste, siempre estás llegando, con la misma fuerza y ganas de hacer bien La misma fuerza y ganas de hacer bien Volver a elegirte, volver a elegirte, volver a encontrarnos, esta alegría solo nos puede hacer bien Vos nunca te fuiste, siempre estás llegando, con la misma fuerza y ganas de hacer bien 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 Fuerza y ganas de hacer bien La misma fuerza y ganas de hacer bien La misma fuerza y ganas de hacer bien Genial